Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Un grupo de alrededor de 50 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tomaron por segunda vez la caseta de peaje Hermosillo Nogales, número 152, y dieron paso libre al flujo vehicular. Alrededor de las 9 de la mañana de este martes, los profesores arribaron a la caseta y manifestaron su repudio por la impunidad con la que el gobierno federal ha tratado el caso de la masacre en Nochikstlan, pues a un mes de haber ocurrido, aún no hay soluciones, mencionó Irene Ríos Figueroa. El vocero de la Asamblea Magisterial de Sonora reiteró las demandas de los magisterios disidentes de decenas de entidades del país, a saber, la abrogación de la reforma educativa, la reinstalación de maestros cesados, la liberación de presos políticos y el retiro de órdenes de arresto contra profesores que hacen manifestaciones pacíficas. Sobre la demanda que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpondría por el daño patrimonial que deja la interrupción del cobro en las casetas, repuso que el propio gobierno federal ya acaba de dar cátedra de cómo resolver las violaciones a la ley. Acompañados de representantes de los sindicatos de trabajadores académicos y empleados de la Universidad de Sonora y de los telefonistas, apoyaron en la manifestación donde se estuvo pidiendo cooperación voluntaria a los automovilistas para un fondo de resistencia que se utiliza para apoyar en los gastos de las movilizaciones. A las 11 de la mañana, el contingente se retiró. En todo el país, las casetas de cobro se instalan en carreteras alternas que se construyen exprofeso para que la gente ahorre distancia, ahorre tiempo en sus traslados. En nuestro estado, no. En nuestro estado no sucedió eso. El encargado de la caseta de cobro, Eduardo Aguilar, dijo que no estaba autorizado de momento para emitir una reacción sobre la toma de la caseta. Con información de Javier Palomino e imágenes de Ernesto Lugo para El Imparcial.com, Daniel Ríos. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09